En Oruro, cinco menores en situación de abandono fueron rescatados por la Defensoría de la Ninés y Adolescencia. Cinco menores de 13, 11, 7, 5 y 3 años de edad fueron trasladados a un centro de acogida tras ser rescatados de la situación de abandono y extrema pobres en la que vivían. El menor tuvo que ser internado en un hospital por una lesión en el rostro. Se ha constituido al rescate de cinco menores abandonados por su progenitora. De acuerdo a los antecedentes, son huérfanos de padre y sería la mamá quien ha abandonado prácticamente. Los vecinos hacen referencia que estos niños prácticamente estaban en situación de calle. Ellos eran ayudados, auxiliados por vecinos que les daban alguna alimentación porque están en un estado lamentable de desnutrición, de abandono. Lo que llama la atención es que el más menor de tres años prácticamente tenía un problema a raíz de un accidente y se le ha agravado esa infección. Entonces se quería una intervención quirúrgica urgente. El equipo ha hecho la valoración y está en el Hospital San Juan de Dios en pediatría. Hoy ha entrado a quirófano. ¡Gracias!